Debo despertar Yo, piso, el alma Piso Mira mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque era lo humilde, más se fue antes sufrí Todo lo falta, pero también descubrí Me ocupo lo que antes no podía decir Erroles que lo fui a corregir Perrao, me hice solo a fondo y tope Antes de que me llame el gos, era fan de B Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé En el final lo que ve el alba Mi sonora jota mi nombre Y mi palabra me cura en la salda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé En el final lo que ve el alba Disonora jota mi nombre Y mi palabra me cura en la salda Me toco ese estilo sin concepto Lo pasa en plata y me pone contento Tres pelones aparecen como a muertos Llamo la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a ti a mi tres o no Me besito a estrenes que pantan Ahora la roca tina te canta Y tú eso del camino me aviso Los flow no se descartan Entre caídas se atusia Me hice cápita de indotra Y otras parecen de downstone Money made up Hit break tan punda Tocan virreales ahora más que nunca El tiempo de poco repone un poco de preguntas Si como quien era su tema Fue un segundo Eh Voy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé En la levina de los crepes del alba Disonora a jota mi nombre Y mi padre ahora me cura la flota Yo Eh José Rico no me siento Pues salí del barrio Me siento bien Mi dos abuelas sigan respirando De ni me pensé que los 16 Se va a morirme Con 16 Correo por la pente Mis horarios O por lo menos un paso Que una por la que paseo Ojalá pudiera montar A mi estancia De la fila o tres Por eso un comentario No me afecta O mi vida está perfecta Pero Se enfocaron en el amigo Mis tamales Guadalocas Me robaron Fueron eso Ficó un tema Top la party Que todavía no veo un peso Y como ese aroma Más buscado por la mesa Recatados de puna Ya me grabaron en mis ojos Ahora Los ojos se me miran De reojo Porque es lo grande De poder terminar el colegio Sin tomarme y toparme Pagarme y plagiar O plagiarme y ser grande Por eso Hoy me voy al sol Porque yo me salvo Desde el downtown Debo despertar Porque no saca Ahora mi alma Pero me salvé En la adivina Los de ver el alba Si sonora Ajo da mi nombre Y mi palabra Me cura la sualda Hoy me voy al sol Porque yo me salvo Desde el downtown Pero las tardas Porque no saca Ahora mi alma Pero me salvé En la adivina Los de ver el alba Si sonora Ajo da mi nombre Y mi palabra Me cura la sualda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó Desde el downtown Debo despertar Porque no saca Ahora mi alma Si sonora Me salvé En la adivina Los de ver el alba Si sonora Ajo da mi nombre Y los valores Me cubre la sualda Por la adivina Y los de ver el alba No saca la sualda Gracias.